Nunca pasa, tiene que... Lo que hay en ti, no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ver No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin cuenta ¿Qué pasa? No me importa ya La tormenta habrá Y hoy es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos lo dejé Voy a probar, ¿qué puedo hacer? Sin discriminar, mi Dios de ver Ni mal, ni bien, ni obedecer Me bendecirá a ti Liber soy, liber soy Música 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 Música